Bueno, a ver cómo funciona este. 23, 20, 30... Nada. 50, 60, 70, 80... Ahora sí que lo voy a pegar. Otra vez. 40, 60, 70, 80, 90... ¡No! Vamos otra vez. 40, 50, 60, 70, 80, 90... ¡Ya! ¡Ah, acá a ver! ¡Ya se me! ¡Ah, 90! ¡Ahora! ¡Esta es la última! ¡Aaah! ¡80, 90! ¡Oh! ¡Vamos a probar otra vez! ¡Ah! ¡Bueno, se acabó! ¡Aah! ¡Aah!